La tele argentina Un cachetazo, esta idiota Si, ahí voy a comprobar si esta caliente conmigo Que alegría, que alegría Lo empezamos a Beto desde acá Llamalo, que abuelo, tengo su whatsapp Si, me jugó, me encanta Pero que no vaya Edith al vida de cartonera Bailo con campi Esta Edith, esta Edith Viene la Edith, la chirusa Si, a que estoy, a que estoy A que estoy, a que estoy Es maravilloso Que no vaya la cartonera de Edith Si te requieren ahí todas las panelistas de Beto Que mejor Obvio Que vaya, me la recontrabanco Un cachetazo, todas y todos Si, todas y todos No, no, Tití Fernández no No, no, Tití Fernández no Esos cachetes coloraditos y suavecitos Suavecitos, suavecitos, suavecitos Adiós, le avisaban che La mujer de Tití Fernández, la mata a tu mujer Y digo, varias veces le dijo a Tití, a ver Yo soy hijo de Tití, laburaban juntos Hasta que ahora Tití no esta mas, trabaja de panelista de espectáculos No hace mas fútbol Y si bien la invitación sonó bastante descabellada Sucedió algo mucho mas loco todavía A ver, a ver, a ver A ver, a ver La mañana Beto Cacela Se duf La mañana Beto Cacela Si hago pete, yo Edu Se duf Si va a ir Esta mina quiere vijas Bueno, te gustaria Estamos bien ahora con Beto Tiene ritmo Impacto ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ey! ¿Tiene el ritmo? ¡Opa! ¡Bien! ¡Bien! ¿Debe más? ¡Bien! 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 Me parece que puede haber mucho fuego. Me pongo hecho un fuego. El estar. Quiero saber si realmente sí. Me dice la antorcha. Hay tensión sexual. ¿Quiero saber? Hay tensión sexual. ¿Quiero saber? Sí, mostrame mamá. Yo no tengo tensión sexual con él pero yo quiero saber si entiendo las manos de Beto que hacerle a mi cuerpo. Y bueno. No sabes. Sentido las manos de Beto que hacerle a mi cuerpo. Y bueno. Me encanta. Me encanta. ¿No es muy toquetón? ¿Y qué? No, no, no. ¿Y cómo te levanta? Charleta. ¿Piri pipi? ¿Cómo está? ¿Cómo no está? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo te va? Como mucho te puede mostrar el traste. ¡Ay, no! Ah, él te muestra. Ah, sí. Tiene una cola hermosa. No, pues yo no quiero. Le gusta mostrarla. Le gusta mostrar la cola. ¿Le gusta? Vos que no la mostrás y él la muestra. Y además a Beto le gusta mostrar la cola en el programa. Sí, porque la tiene como un bebé. La voy a comer toda de riquísimo. ¿Se baja los pantalones cuando te muestra la cola? ¿Qué? Ah, me encantó. Me enloquecé. Mirá. Es así. Holanda. Queremos a Holanda. Holanda. Queremos a Holanda. Mirá qué lindo culi. Bueno, listo. Que aparezca el entangado. Yo no la muestro. Vamos. Animate. Es el traste. El traste no te va a morder. No, a vos te la muestro. No al público. Sí, obvio. Ya se la vi. Ya se la vi. Dale un besito. ¿Qué hay que dejar? Leche mucha. La gente en Canal 9. Todavía no sabemos. Charlábamos en los pasillos. Ahí, ahí, garrote, garrote y garrote. Así que bueno, podemos esperar hasta mañana que Beto te responda. No cierres nada más. Sí, lo re puedo esperar. Beto, te digo, Beto, sos mi primera opción. ¡Sí, chiquito! Decilo, Beto, decilo. ¿Vas o no a bailar pelo con pelo con la Yanny? Buenísimo. ¿Gustaría bailar con Diego? Sí, pero el tema es que no creo que se anime. Ah, entende. Él no baila mucho. Yo lo vi en tus cumpleaños. No. Se lanza, pero no es bailarín. Es amargo. Es amargo. Pero tiene ritmo. No, por ahí. Dice que cuando lo tenés de rehén. Sí, señor, esa es la actitud. En este contexto yo creo que Cacela perfectamente puede entender que sería la segunda opción. Ni se te ocurra. Sentimos las manos de Beto Cacela en mi cuerpo. Beto, sos mi primera opción. No entiendo qué les pasa a veces, ¿viste? Yo me debo estar volviendo vieja. ¡Barrida!